La coronilla de la divina misericordia. Todo aquel que reza esta coronilla alcanzará gran misericordia en la vida presente y en la hora de su muerte. 24 de noviembre. Querido Jesús, dejamos todas nuestras intenciones a tus pies, recibelas. Te pedimos las remedias por tu infinita misericordia y que se haga tu voluntad. Sabemos y confiamos en lo que tú mismo nos has dicho, que tú siempre te interesas por nosotros. Te damos las gracias por todos los favores ya concedidos. Gracias querido Jesús por tu infinita misericordia. Por todas las personas que están en cautiverio y por los pobres. Por los cristianos que son perseguidos para que los acompañes cada día, les des fortaleza. Consuelo y esperanza. También queremos pedirte para que tu divina misericordia sea derramada en todo el mundo. Sobre todo en los que aún no te conocen. Presentamos nuestras intenciones por nuestra familia, amigos, conocidos y por el mundo entero. En un momento de silencio y con mucha fe, hacemos nuestro ofrecimiento. También ofrecemos esta coronilla por las almas del purgatorio. Señor Jesucristo, ponemos en tus manos nuestras necesidades y súplicas, confiando que en tu divina misericordia nos darás una respuesta favorable. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas. Oh, fuente de vida insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia a nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, den piedad a nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, den piedad a nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, den piedad a nosotros y del mundo entero. Dios Padre misericordioso, que revelaste tu amor en tu Hijo Jesucristo y lo derramaste sobre nosotros en el Espíritu Santo Consolador, te encomendamos hoy el destino del mundo y de cada ser humano. Inclínate sobre nosotros pecadores, sana nuestra debilidad, derrota todo mal. Deja que todos los habitantes de la tierra experimenten tu misericordia, para que en ti Dios uno y trino encuentren siempre la fuente de la esperanza. Padre eterno, por la dolorosa pasión y resurrección de tu Hijo, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Amén. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, en ti confío. Jesús en ti confío. Amén.